Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. A través del Canal Peninsular. Usted sabe que estamos presentes en vivo y a todo color en Campeche, Yucatán, aquí en su entidad anfitriona en Quintana Roo. Muchas gracias a quienes nos hacen favor de vernos en el resto del mundo a través de internet. Y bueno, esta noche vamos a ver esta parte de la delincuencia en la que, oiga, pues nos van ganando. Parece que se van preparando, que se modernizan, que van sacando nuevas formas de extorsión, de robo, de fraude. De eso vamos a hablar esta noche. Nos acompaña usted con la cápsula que ha preparado Jorge González Durán. Extorsiones en aumento. Usted recibe una llamada de un número desconocido y contesta. Y en ese simple hecho fortuito puede comenzar una pesadilla. Las extorsiones telefónicas o por correo electrónico van en aumento. Las telefónicas son, hasta ahora, las más comunes. Las personas que caen en las redes de los extorsionadores viven un verdadero calvario. Y al final de cuentas, muchas acaban perdiendo importantes cantidades de dinero. Resulta absurdo que a pesar de los avances tecnológicos para espiar, para interceptar y escanear llamadas y correos electrónicos, las autoridades encargadas de brindarle seguridad a la gente no hayan podido desarticular a las bandas de extorsionadores. Se dice que muchas llamadas salen de las cárceles. Y, hasta ahora, las autoridades solo han podido elaborar un recetario de recomendaciones. Eso y la carabina de Ambrosio es, hasta cierto punto, lo mismo. Las recomendaciones no funcionan en muchos de los casos, porque los extorsionadores utilizan cada vez métodos más sofisticados y cambian de manera constante su modo de operar. El tema es, ¿cómo consiguen los datos personales de sus presuntas víctimas? ¿Cómo saben los nombres de los familiares más cercanos de los recipiendarios de las llamadas? Hay, al parecer, un tráfico de datos que pueden involucrar a instituciones bancarias y comerciales, que hasta ahora no han sido investigadas. En este fuego cruzado, se van a conocer las voces que algo tienen que decir respecto a este tema, que toca la sensibilidad de miles de personas. ¿Por qué no se ha podido integrar la policía cibernética en la policía cibernética en la entidad? ¿Cuáles son las nuevas modalidades tecnológicas que utilizan las bandas de extorsionadores? ¿Cuáles son las fragilidades de las redes sociales? Este fuego cruzado se adentra en este tema que resulta escabroso por sus diversas implicaciones y por su severo impacto en la familia. ¿Hasta dónde llega la capacidad de los extorsionadores y cuál es el papel de la familia y de las autoridades? ¿Somos una sociedad indefensa ante estos hechos delictivos? ¿Cuáles son las medidas elementales que se deben tomar para paliar, remediar o evitar ser extorsionado? ¿Son confiables las autoridades judiciales para investigar a las denuncias? Este fuego cruzado se adentra en ese terreno minado. Si me vuelves a llamar, yo te vuelvo a colgar, ya me canse de escuchar. Tenemos con nosotros al licenciado Ludwin Vivas Arjona. Él es el director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia aquí en Quintana Roo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. El licenciado Marco Antonio Sánchez, él es el director de la Policía Judicial aquí en la zona norte. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, muy bien. Rocío Santana, directora general de la Empresa Central de Alarmas y Sistemas de Seguridad Privada. Ella es ex subdirectora de la Dirección de Seguridad Pública y ha atendido casos específicos de quienes han sido víctimas de delitos como los que le acabo de mencionar, que al parecer son cada vez más frecuentes. ¿Cómo le va, Rocío? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, pues sabemos que el secuestro se estaba llevando a cabo a través de llamadas, un secuestro expreso, un secuestro figurado, no existente, etc. A través de llamadas telefónicas. Pero ahora creo que ya se amplió a la extorsión, se amplió a las amenazas, se amplió a… ¿Qué nos platican de esto, por favor? En efecto, como usted bien lo comenta, desafortunadamente estuvimos teniendo ese fenómeno de llamadas telefónicas que la gente de manera coloquial lo refiere como secuestro virtual. Es decir, reciben una llamada telefónica, normalmente de teléfonos provenientes de otras partes del país. Y donde, bueno, hacen creer a la persona que está recibiendo la llamada de que algún familiar está siendo víctima precisamente de un secuestro, de una privación. Esta modalidad nosotros la hemos afrontado. Hemos sostenido reuniones por instrucciones del señor Procurador del Estado de manera periódica, sobre todo con el sector hotelero. Al ser nosotros un polo turístico exitoso, estuvimos empezando a tener cierta incidencia de este fenómeno en algunos hoteles. Entonces optamos, el comandante Sánchez, su servidor y algunos compañeros de la propia Procuraduría, a sostener de manera periódica reuniones con el personal de seguridad de los hoteles, con el personal de recepción de los hoteles, porque, bueno, ellos mismos eran conductos sin saberlo de la comisión de este ilícito. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente también los sorprendían, sin tener datos específicos de las víctimas, porque estas personas hay que abundar en esto. Las personas que hacen esas llamadas normalmente no tienen los datos de la persona a la que le van a generar la extorsión. Normalmente ellos son muy hábiles y ellos mismos van extrayendo información de la propia persona. Sí, y uno la da sin querer. Y uno de manera, en el susto, en la angustia, porque obviamente te agarran y te sorprenden. Uno sin querer les va dando información. Lo mismo, nosotros detectamos ese fenómeno con los recepcionistas. Se hacían las llamadas, generaban la llamada y ellos transferían llamadas a las habitaciones. Obviamente gente visitante, gente que viene de otras formas de pensar. ¿También llegaron a los hoteles entonces? Tuvimos algunos eventos y optamos por afrontarlo de esa manera. Afortunadamente, derivado de esas reuniones y esas pláticas que tuvimos con personal de seguridad, logramos de manera muy significativa reducir este índice. Tuvimos algunos asuntos. Inmediatamente, cuando tomamos conocimiento, inmediatamente localizamos a las personas. Se activan los protocolos de seguridad en la Procuraduría. Hay un grupo de la Policía Judicial específicamente destinado para estos... Un grupo especializado. Sí, inmediatamente se localizan a las personas y evidentemente, evidentemente, pues no cortamos, se corta la comunicación con estas personas. Aquí, aprovechando el medio, yo le pediría a las personas que todavía, porque desafortunadamente todavía tenemos este fenómeno, cuando reciban una llamada de esta naturaleza, que inmediatamente nos avisen. O inmediatamente avisen al... Es que da miedo, porque como cada vez que hacen aprensiones aparecen exjefes de la policía, excomandantes, policías, bueno, dicen ex, pero ex hace dos días era, ¿no? Entonces, uno, la verdad es que no sabe qué hacer. Yo sé que es un tema bastante complicado y que la ciudadanía... ¿Ha perdido la confianza? Hemos trabajado, hemos trabajado arduamente en la gestión del actual Procurador del Estado, hemos asumido un combate frontal a la delincuencia, como él lo ha manifestado en muchísimos foros. Aquí es aprovechar el foro que usted nos está proporcionando también, para seguir motivando a la ciudadanía a que cuando sea víctima de una situación así, que tenga la confianza en sus autoridades, que inmediatamente denuncie. Le puedo comentar de manera... Cuando hemos tenido algún evento, alguna situación de esta naturaleza, inmediatamente hemos actuado, cuando han habido situaciones de que la extorsión es una extorsión física, es decir, no se realice vía telefónica o vía correo electrónico, hemos detenido a la gente, se activan los protocolos, se activan los operativos, hemos detenido a la gente y esta gente está ahorita procesada. Sí, como aquella que creo que en el momento de la entrega del dinero luego, luego la agarraron, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, teníamos un caso, un ejemplo reciente y doloroso, en una escuela, en donde la alumna se ausentó casi un mes, junto con sus padres regresaron y hablaron de que había sido víctima de un secuestro y de una extorsión, pero oficialmente no se supo nada y ahora resulta que están sobre los adolescentes también. Nosotros no tuvimos reporte en particular, muchas veces lo hacen con lo que es la Procuraduría y a veces lo llevan ante la Procuraduría General de la República, lo que es PGR. Cuando nos toca a nosotros investigar ese tipo de cuestiones, procuramos hacerlo, como comentaba el licenciado Vivas, de manera inmediata, tanto el Ministerio Público tiene gente especializada para atender las denuncias en ese momento y si hay que movernos a diferentes lugares lo hacemos, como la Policía Judicial en un momento dado implementa la investigación. Cuando tenemos ese tipo de cuestiones, pues procuramos tratar de ir a la par de lo que ellos tratan de hacer. Empezaron con una modalidad primero en la ciudad, se hizo un combate con medios, con el 066, de varias maneras, y qué hicieron, se modificaron su sistema y empezaron a irse hacia los hoteles, hacia los huéspedes. Cambiamos nosotros esa tesitura hacia ahí, procurando estar, ahora sí que previendo esa situación, pero ellos igual buscan la manera de un modo u otro de capitalizarse. Ya la gente, lo menos aquí en Cancún, yo lo he percibido sobre todo en el 066, de que ya te habla la gente, sabes que trataron de extorsionarme, pero, como ya sé, esto simplemente, el reporte lo hago para que veas que me llamaron, dan el teléfono, dan ciertas cosas, pero ya no cae la gente tan fácil en ese tipo de delitos. Ni permanece tan impasible, porque antes no se movía. Así es. ¿Y los adolescentes? En el caso de los adolescentes, ahora sí que ahí nos falta un momento dado enfocar hacia las escuelas y todo. Tenemos en la Procuraduría un área de prevención del delito, ellos acuden a escuelas a hacer pláticas con los alumnos, obviamente, y, pues, en el caso, como comentaba el enceano Vivas, si tenemos la denuncia, tenemos el reporte, nosotros estamos, ahora sí que listos para afrontar esta situación, simplemente, si no tenemos conocimiento, no podemos actuarnos. Porque hoy también, con el hecho de que todos tengan celulares, o la mayoría tienen celulares, a partir de que están en quinto año de primaria, o una cosa por el estilo, bueno, pues son presa fácil de cualquier llamada de esta naturaleza, y si los adultos entramos en pánico, pues los niños más, ¿Los adolescentes más? Tuvimos, tuvimos, de hecho, un asunto, recuerdo el año pasado, de una chica, de un adolescente, que incluso... La que apareció en Playa del Carmen. Exactamente. Esta chica apareció, pero evidentemente, cuando tuvimos la denuncia y el acercamiento por parte de los padres, ese tema lo vivimos muy de cerca, porque de manera personal lo atendimos. Inmediatamente activamos protocolos y logramos localizar a la chica en Playa del Carmen, e incluso la trajimos inmediatamente hacia los papás. Ahí el papá, evidentemente, en el estado de zozobra en el que se encontraba, él ya quería incluso hacer el depósito. Entonces, aquí es muy importante insistir en este hecho, de que la ciudadanía apenas reciba la primer llamada, que inmediatamente se acerque a la Procuraduría de Justicia del Estado, nos denuncie los hechos para que nosotros podamos activar los protocolos. Hay parte de las acciones que emprendió el señor procurador durante esta gestión, esta gestión, el señor gobernador, estableció una unidad de combate al secuestro, con equipo, con personal que ya está evidentemente certificado en controles de confianza. Ahí tenemos personal, como lo comentó el comandante Sánchez, tenemos personal de la policía ministerial o policía judicial, y tenemos personal ministerial, ministerios públicos, oficiales, secretarios. Todo el personal que está en esa unidad es personal que ya está capacitado y está certificado con los exámenes de control de confianza. Entonces, eso evidentemente, en los eventos que hemos tenido, hemos tenido bastante éxito en localizar primero a la víctima, esa es la prioridad, localizar a la víctima, garantizar que la misma se encuentre en un estado de salud correcto, y evidentemente la segunda pauta es localizar y apresar a los presuntos responsables. Rocío, y según veo aquí en los antecedentes, te tocó atender algunos casos de esta naturaleza. Sí, afirmativo. Ya una vez que ellos consultaron lo que es la vía legal, entramos nosotros en cuanto a la protección al domicilio. Ahí el cliente solicita cámaras, alarma, control de acceso automatizado. ¿Qué tanto ha crecido esa contratación en Cancún? No, pues, considerable, bastante considerable, de dos años para acá. Sí, la gente, sobre todo lo que quiere proteger es a su familia, obvio su patrimonio, pero primero mi familia. Entonces, necesito tener el control de mi casa, y para eso, pues, vamos a colocar unas cámaras, de tal manera que yo en mi oficina pueda ver a mi familia, o ahora que me voy a México, quiero estar al pendiente de los niños, quiero saber el trato que le da la chica que lo cuida, que platica con él. Bueno, ahora ya con estos sistemas, los papás pueden estar 24 horas al lado de sus hijos a través de una cámara, de su negocio, de su casa. Entonces, sí, sí ha crecido mucho, y los sistemas también se han modernizado mucho, han avanzado. Ahorita lo que más se solicita es cámaras, ya la alarma es por default, pero cámaras y cerca electrificada es lo que más están solicitando en este momento. Bueno, la cerca electrificada tiene muchos años. Sí, pero aquí en Cancún no había agarrado mucho auge, más que en lugares como Álamos, zonas que estaban alejadas, ¿no? Casas muy grandes. Últimamente, pues en las zonas residenciales agarró mucho auge. ¿Y cámaras? No, bueno, esas. Dices tú, interiores y exteriores. Sí, sí, sí. ¿Esto viene a suplir mucho a los vigilantes? En alguna parte, son sus ayudantes, pero ellos son los ayudantes más fieles, porque ellos no se duermen, no van al seguro, no van al baño, siempre están ahí presentes, ¿no? Entonces, son un auxiliar muy importante. Hay lugares donde no puedes quitar al ser humano porque lleva un control de entrada, lleva una bitácora, anota ciertos datos. Aunque la cámara ya tomó el auto, ya tomó la persona, ya tomó la placa, muchas veces la cámara no habla con el individuo. Entonces, ya sabes en qué estado viene, si venía alterado, alcoholizado, si es una persona con problemas de discapacidad. Entonces, a veces no se puede retirar el elemento, pero sí, sí ha suplido a varios, ¿cómo no? ¿Este tipo de seguridad privada les ayuda? Claro que sí. Como comenta aquí Rocío, con lo que viene ahora con el nuevo sistema, a nosotros nos interesa más ya la documentación, en un momento dado de un video, de una imagen, cuando se cometa algún delito. Para nosotros es mucho más práctico demostrarle a un juez, mira, esta situación ha sido de esta manera y tenemos esto, ¿no? Y obviamente, con el acercamiento que tenemos luego con las empresas privadas de seguridad, pues la información fluye más rápido y nos ayuda a hacer más ágiles al trabajo. Entonces, ¿ha resultado más efectiva la ayuda o el respaldo de las empresas privadas que la que tendría que tener la policía preventiva, por ejemplo, que nunca le funcionan sus cámaras? Nosotros siempre comentamos, y cada vez que, en lo particular, cuando tenemos alguna oportunidad para hacerlo, que la autoridad por sí sola no puede hacer el trabajo. Siempre es muy importante el tema de tener la colaboración de la ciudadanía. Sí, pero las de la policía, las de Mendiola, nunca funcionan. Siempre son millones y millones de pesos, que son muy caras, destinados a las cámaras, y resulta que no, pues la cámara estaba volteada, estaba viendo para otro lado, se agachó, ese día no funcionó. Sí, se requiere de estar en un monitoreo constante. Desgraciadamente, estos sistemas vienen enlazados aún al Internet. Nosotros dependemos al 100% por Internet, tanto ellos como nosotros y cualquier persona que coloque una cámara. ¿Qué pasa? La policía está monitoreando, de repente vino un apagón en el sector 1, ¡uh! Se va todo. Se fue el Internet, sobre todo hay que levantar el sistema en cuanto llega la luz. Sí, pero eso no sucede tan seguida. En cambio, aquí cada vez que hay un... Hay un robo si no sirvió la cámara. Insistir también en este hecho. De manera frecuente nos reunimos con empresas privadas. La semana pasada tuvimos una reunión con una empresa... Unas farmacias. Unas farmacias. Y les insistíamos a los empresarios de que no solo es tener también la cámara. Evidentemente son costos elevados, ¿no? Bueno, aquí Rocío podrá dar más detalles en ese contexto, pero no solo es tener la cámara, porque muchas veces podremos tener la cámara, pero si la cámara no tiene un pixelaje adecuado para los efectos que nos interesan posteriormente a nosotros, que es para una posterior investigación y una identificación... Ya no le sirvió. Pues no nos sirve, porque si es una cámara que capta una imagen a 20 metros de distancia y no tiene una calidad de pixelaje adecuado, pues lo único que vamos a ver es como... Un bulto. Un bulto. Un bulto. Lo cual, como decía el comandante Sánchez, ya que... Ya estamos inmersos en la zona azul del estado. ¿Y por qué no tienen reuniones con la policía, pues? Y le dicen, oye, con tus camaritas... Nosotros de manera periódica sostenemos reuniones, hay grupos operativos de seguridad. De manera periódica estamos convocados en el C4. El C4 es quien nos convoca a las autoridades y hemos puesto en la mesa esta situación, ¿no? Porque yo tengo la impresión, nos vamos al corte ahora, a ver si pueden responder, de que los ciudadanos estamos secuestrados. O sea, ya tenemos que estar a las vivas con cámaras adentro, afuera, al lado, enfrente, en la calle, el policía, estar a las vivas con los teléfonos. ¿Quién secuestró a quién? ¿También la policía nos tiene secuestrados a nosotros? ¿No solamente la delincuencia? Bueno, la inseguridad es un fenómeno mundial en este momento. No, una cuestión es la inseguridad. Otra cosa es el secuestro. Sí, pero a eso iba. No, el hecho de que tengamos rejas en las tiendas, se cierran y se atiende por ventanillas, es un, prácticamente es un secuestro, es un secuestro de comercios, es un secuestro de ciudadanos, es un secuestro de todos. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Incluso, hablando de secuestros, pues los menores también. O sea, hay que llevarlos en la camioneta, salvo los que, bueno, pues los recursos, y tiene que salir el papá corriendo, y ahí los manda con la bendición. No, pero somos una sociedad secuestrada. Sí, desgraciadamente somos una sociedad secuestrada por nosotros mismos, los humanos, ¿no? No, sí, todavía no vienen los aliens, por fortuna, ¿verdad? Sí, no, no, no. Ni se salen los delfines y nos corretean. No, gracias a Dios. Pero estaría canijo eso. No, me refiero a que el comportamiento que estamos teniendo en este momento, ¿sí? Se sale de toda capacidad en programaciones de que quieres capacitar a las personas, quieres enseñarle cuál es el camino, derecho a seguir. Lo ves en tus empleados, lo ves en tu casa, lo ves en tus vecinos, y dices, bueno, a veces es por demás. Entonces, imagínate la autoridad luchando con los millones de seres humanos, ¿sí? Que el 50% está fuera de la caja, de la realidad. Es una labor bastante difícil. Evidentemente, cada autoridad tiene que hacer lo que le corresponde, ¿no? Nosotros como Procuraduría de Justicia, si bien es cierto, tenemos un área de prevención del delito, como lo refirió acertadamente el comandante Sánchez, la función primordial de la Procuraduría de Justicia es intervenir una vez que el delito ya se cometió. Evidentemente, esas cuestiones de prevención, pues evidentemente recaen bajo la responsabilidad tanto de la policía municipal o incluso... Bueno, y ahora que les hagan el mando único, ¿qué? Bueno, el mando único va a afectar en cuestiones de policía preventiva. Las procuradurías continúan... Continúan... Independientes. Independientes. Sí, no son parte de ese mando único. Entraría, de cierta manera, la policía judicial, porque parte de las funciones de la policía judicial es cuando así lo requiere el interés público, como ha habido en algunas ocasiones, en algunos eventos que han habido aquí en Cancún, pues evidentemente la policía judicial tiene que entrar en apoyo a la policía municipal. ¿Cuál es el delito en este momento más grave en Cancún? El delito más grave que tenemos desgraciadamente sigue siendo el robo. ¿La casa habitación? La casa habitación, la transeúnte, que son los que más se cometen aquí en Cancún. ¿El transeúnte en dónde? ¿En la calle, en el autobús? En las calles. ¿En el taxi? Hemos tenido igual dentro de transporte, pero donde más se da, en el transeúnte, sobre todo, el problema muchas veces es que a veces por cortar camino nos pasamos por lugares que no haya mucha iluminación, a deshoras de la noche y a veces por evitar ciertas cuestiones nos volvemos susceptibles de que seamos asaltados o robados en un momento dado. Y en el caso de la habitación, pues usted sabe que aquí todo el mundo viene a trabajar, tanto la esposa como el esposo y a veces los domicilios están vacíos, entonces cuando llegan de trabajar se percatan de que ya les robaron y es un delito que desafortunadamente por cuestiones de seguridad pública, por cuestiones de nosotros, por la falta de personal, no alcanzamos a cubrir todas las colonias al 100% como para estar pendientes. Ahora sí que, como comentaba recién, ya con tecnología en un momento dado, ya nos permite en un momento dado inhibir el robo, una cuestión de prevención y pues no solamente es en el robo y cualquier otro delito que pudiera cometerse hacia las personas. ¿Por qué es tan fácil portar armas en Cancún? Portar armas es fácil si la puede uno conseguir, ¿no? Pues aquí se consiguen muy fácil porque en todas las peleas de borrachitos sale la pistolota. Sí, hemos tenido algunos incidentes donde evidentemente hay gente armada, evidentemente eso es un delito, es un delito o puede ser un delito de competencia nuestra y dependiendo el calibre del arma de fuego de que se trate, es competencia de la Procuraduría General de la República, ¿no? Lo que le puedo señalar es que durante esta administración hemos, dentro de las detenciones que hemos logrado, hemos asegurado un alto número de armas de fuego, las cuales han sido evidentemente puestas a disposición o hecho en conocimiento de la PGR y remitidas en su momento a la guarnición militar, ¿no? Cuando corresponden a armas de uso exclusivo del Ejército. Así es. ¿Ustedes también manejan personal, Rocío? No, de armado no, para nada. Lo más que ellos llegan a traer puede ser su tonfa o un gas pimienta y es suficiente. No tenemos permiso para aportar armas. Ni lo haríamos, yo no lo solicitaría. ¿Por qué? Por el nivel de personal que manejamos. No tienen la capacidad para manejar una pistola. Muchas veces nos hemos topado que el propietario de la casa llegó en estado inconveniente y se le hizo fácil saltar su reja, ¿no? Entonces, no quiero pensar que llegue el patrullero, lo vea saltando la reja y pa, 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 le dispara sin preguntarle ni a Guava. Entonces, la verdad es el motivo por el que no la manejamos. Acaba de mencionar algo que es muy importante. No tenemos el personal capacitado. Si no lo tienen las empresas privadas que a veces pagan un poco más que la policía misma o en la mayoría de las ocasiones, ¿cómo le hace la policía para tener personal capacitado? Porque hay una academia de policía, una escuela de policía que yo no sé si funciona todavía, si no funciona, quiénes se egresan de ahí, si ya no egresa nadie. En el ámbito de lo que es policía judicial o policía ministerial, hemos tenido capacitación constante por medio de la Procuraduría una vez que ya son activos dentro de la corporación. Las academias de policía, en este caso la de aquí de Cancún es municipal, depende directamente de la Secretaría. Puede decir que le mentiría es cómo opere todo eso. A nivel estatal hay una academia en Chetumal, básicamente capacitan allá a los policías preventivos estatales o los de tránsito de lo que es Chetumal y en algunas ocasiones hacemos cursos nosotros en ese lugar pero normalmente lo que es la capacitación nuestra se hace normalmente ya en funciones, hay programas de capacitación en cuestiones de investigación, en cuestiones ya luego de prácticas con armamento, con vehículos y todo esto. Pues lo que se busca en un momento dado ahorita que incluso el personal que entre ya tenga cierto nivel de preparación, ya no se está admitiendo a menos que alguien que no tenga preparatoria o ya una licenciatura entonces la capacitación ya es un poquito más especializada en ese sentido eso le convierte a lo que es Procuraduría en cambio con Segura Pública pues habría que checar realmente cuáles son los requisitos mínimos que tengan ahí. A mí me gustaría agregar también que en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de la cual evidentemente la Procuraduría de Quintana Roo es parte hay convenios de colaboración y se han realizado un sinnúmero de capacitaciones hemos mandado gente a la academia en Puebla en Veracruz personal sobre todo sobre todo de la Policía Ministerial ahí se les se les dan cursos en materia operativa independientemente de los cursos internos tenemos una una dirección de capacitación al interior de la Procuraduría pero esa está más enfocada a cuestiones jurídicas tan enfocada también a Policía Ministerial a servicios periciales y a los propios Ministerios Públicos sobre todo ahora con la nueva con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en el Estado ahora si no tenemos una una policía en comunicación correcta constante que busque los mismos objetivos por ejemplo si ustedes están solicitando que quienes ingresen a la judicial tengan mínimo preparatoria etcétera y no se ponen de acuerdo con la policía preventiva nunca vamos a empatar bueno a nosotros nosotros hacemos lo que nos corresponde incluso la reforma que se hizo pero es que cada quien puede hacer lo que le corresponde pero si los dedos no tienen un tronco común entonces esto ya no sería la mano si me explico entonces claro cada uno tiene una misión que cumplir pero hay un todo que es donde se asienta y yo no veo ese todo o sea a ellos dirán no pues es que a mí me compete hasta aquí lo demás es de la judicial y en medio de eso volvemos a lo mismo los secuestrados seguimos siendo los ciudadanos nosotros de manera bueno hay que recordar que en el caso específico de aquí de Cancún el secretario de Seguridad Pública Municipal es un egresado de las filas de ustedes provina de las filas de la Procuraduría de Justicia ¿y ya se le olvidó o qué? bueno nosotros tenemos constantes constantes reuniones a mí en lo que a mí me corresponde yo tengo prácticamente reuniones y comunicación todos los días con el área jurídica de Seguridad Pública precisamente para coordinar el tema de las puestas a disposición o de las detenciones que ellos en su momento realicen y operativamente ustedes tienen comunicación también con ellos de hecho nosotros cada como comentaba hace rato aquí el licenciado nosotros cada mes tenemos reuniones de trabajo con el 066 que en un momento dado estamos tratando de corregir los tiempos sobre todo de respuesta para cuando haya algún reporte ¿el 066 es lo mismo que el C4? C4 así es entonces normalmente siempre participa Seguridad Pública participamos nosotros participa la Marina participa la Policía Federal y que sí muchas veces van a empresas privadas ¿por qué? porque al final de cuentas aunque ellos hagan una función de una seguridad privada hacen una función de policía hay una cuestión de prevención hay una cuestión de ahí entonces hemos tratado de empalmar y de que esto pues al final de cuentas como policía somos pocos y como decía Rocío la ciudadanía es bastante y pues sí no que necesitamos tratar de abarcar esa cuestión usted hablaba hace rato de capacitación la capacitación obviamente de un policía judicial o ministerial pues tiene más una cuestión más jurídica más tínica para hacer una cuestión de investigación y en Seguridad Pública el parámetro es más de cuestión de prevención sí es cierto que tiene que tener cierta preparación pero no es tan especializada entonces ahí habría que bueno ¿y qué se prefiere? ¿preparación o criterio? porque a veces puedes tener mucha preparación pero tu criterio es tan corto sí que es peor que darse topes en la pared pero por ejemplo ahorita nosotros hemos estado trabajando con la policía judicial de esta manera como nosotros andamos en la calle también todo el día y tenemos cámaras en muchísimos lugares que las monitoreamos los comandantes por sectores nos han dado sus teléfonos celulares y les avisamos oye tenemos un coche con estas características cuatro individuos en el interior y están rondando esta calle que se encuentra tal tienda tal banco o tal comercio entonces nosotros en esa modalidad hemos estado facilitando mucha información a la policía hemos ellos han cooperado mucho en agarrar muchos raterillos desde la calle que las damas van caminando y les arrebatan la bolsa la cadena el celular bueno ¿sabes qué? aquí viene otra vez este cuate de la moto tal 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 sin placa entonces ahí nosotros hemos logrado empatar sí muy bien porque pues además del secuestro del que hablábamos hace rato de los en el que nos tienen a los ciudadanos y en el que además bueno pues estamos ahí indefensos porque nosotros no tenemos pistolas ni de uso exclusivo del ejército ni de la otra viene una a combinarse una serie de situaciones incluso con el pago de impuestos con otras actividades que ya nos hicieron una sociedad de soplones entonces no solamente somos estamos secuestrados sino que debemos ser soplones si ves algo raro comunícate si ves algo así bueno entonces ¿qué es esto? es parte de lo que comentaba yo hace rato ¿qué es esto? en cuanto a que sí es muy importante que la ciudadanía se vuelva también coadyuvante con la autoridad en ese contexto ¿pero sabes lo que le puede costar a cualquiera decir ahí está esa narcotienda? para eso existen mecanismos hace rato platicábamos del 066 y igual está el 089 si uno quiere hacer alguna denuncia anónima simplemente das la información ni se le va a preguntar quién habló ni mucho menos y ya la autoridad a la que le competan en un momento de intervenir tiene la obligación de darle seguimiento a esto pareciera decir no pues somos soplones o somos pero yo siento que es una cuestión cultural la cantidad de periodistas que han muerto por eso sobre todo en el norte del país yo considero que es una cuestión más cultural en un momento dado de que a veces yo veo que está pasando ciertas cosas por mi casa pueden robar a los vecinos le pueden haber agredido a alguien yo no me meto yo no denuncio yo no soy testigo de nada pero cuando me pasa a mí ah fíjate es que ya le pasó aquí a la vecina le pasó aquí a todo el mundo entonces si nosotros como sociedad no nos apoyamos mutuamente ya vamos a pensar ya ni siquiera en las autoridades nosotros como vecinos simplemente ahí es donde estamos mal y no se trata de considerar bueno el concepto de testoprón no tratar la información pero desgraciadamente por lo menos en nuestro trabajo el hecho de tener un dato cualquier información eso nos lleva a solucionar bastantes cosas a buscar prevenir a buscar sugerir la seguridad pública a las empresas privadas a los mismos medios de comunicación en que nos pueden apoyar en un momento dado para que esto mejore y despresuricemos la cuestión que usted comenta de sentirnos presionados de que todo el mundo nos está vigilando de sentirnos secuestrados en nuestras propias casas si confiamos en nuestros vecinos es mucho más sencilla mucho más ágil la convivencia como sociedad nos vamos al corte me acompaña enseguida volvemos en no pocos países Jesús Murillo Karan habría sido despedido meses antes de que se difundiera la noche del 26 de febrero su separación y relevo en el cargo el gobierno mexicano se habría evitado la reprobación mundial que hace unos días tuvo eco en Londres donde algunos manifestantes le gritaron asesino al presidente Enrique Peña Nieto cuando salía de su visita al parlamento británico su renuncia era una exigencia desde que atrajo la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero el 26 de septiembre del año pasado pero se sostuvo en el cargo complicó las investigaciones e intentó declararlas como caso resuelto al principio había asegurado que la tragedia de los jóvenes no era competencia de la PGR sino solo del gobierno de Guerrero y se mantuvo al margen aunque solo por escasos días luego atrajo la investigación sobre supuestos que no pudo seguir sosteniendo que los estudiantes por ejemplo habían sido víctimas del enfrentamiento entre cárteles rivales que operan en aquel estado también por todos los medios desplegó la búsqueda que según el Intensa realizaba la corporación por cielo ríos y tierra y que concluyó sin resultados ahora demasiado tarde Murillo Karam dejó el cargo dos días antes de que arribaran a México peritos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos quienes procedentes de varios países revisarán durante tres semanas la investigación que realizó la Procuraduría General de la República cuyas conclusiones tituladas la verdad histórica por el propio ex procurador determinaron que los estudiantes fueron capturados por policías municipales entregados al grupo criminal Guerreros Unidos y luego quemados y tirados en un basurero y en un río de Cocula los padres de los normalistas y organizaciones civiles se niegan a aceptar esas conclusiones argumentan que la investigación está plagada de irregularidades y que sobre todo no se investigó la presunta participación del ejército junto con el equipo argentino de antropología forense que ha respaldado a los familiares desde que los estudiantes se reportaron desaparecidos la Comisión Interamericana se inclina porque se incluyan líneas de investigación que contemplen las desapariciones forzadas las torturas y las ejecuciones extrajudiciales en concreto la participación del ejército pero el caso si es reabierto ya no estaría a cargo de Murillo Karam ahora secretario de desarrollo agrario territorial y urbano el caso que para la mayor parte del mundo aún no está resuelto debería ser retomado por la nueva procuradora Arely Gómez sobre la que anticipadamente pesan razones de desconfianza porque es hermana del vicepresidente de noticias de Televisa de hecho esa televisora fue la que filtró el jueves 26 de febrero la renuncia de Murillo Karam quien separado ya del cargo no pudo dar la noticia un par de horas después en la madrugada del viernes 27 de la detención de Servando Gómez Martínez Latuta líder de los caballeros templarios a Murillo Karam ya le había tocado informar con todos los reflectores la recaptura del Chapo la detención del Bester Gordillo el arresto de ex gobernadores como Jesús Reina en Michoacán y Andrés Granera en Tabasco esta vez tuvo igual los reflectores sobre él pero en su ausencia y para muchos en su negligencia usted considera entonces que tendría que haber mayor integración entre los vecinos sí eso es fundamental yo creo que como lo señalan algunos medios de comunicación es importante tener contacto con tu vecino saber quién es tu vecino hemos tenido algunos asuntos de algunos robos donde llega prácticamente un camión de mudanzas y vacía la casa y el vecino pues ni se percata ¿por qué? porque realmente no tiene ni siquiera comunicación yo en lo particular provengo de una comunidad más pequeña soy oriundo de Cozumel y hasta hace algunos años todo el mundo conocía al que vive en la esquina al que vive en frente eso yo creo que te da un sentido de identidad yo creo que tenemos que trabajar mucho al menos los que vivimos ahora aquí en Cancún en crear nuestra propia identidad e integrarnos como sociedad porque si es totalmente necesario bueno esto que sucede aquí en Cancún sucede casi en todas las las metrópolis a donde llega gente de diferentes lugares no es tan fácil aquí mismo vemos que está la colonia yucateca la de los campechanos los veracruzanos la sociedad chapaneca y no conviven unos con otros eso también es cierto los del Distrito Federal aparte en fin entonces no es tan sencillo es lo mismo que sucede en el Distrito Federal en un edificio nadie sabe quien vive arriba y quien vive abajo nos hemos vuelto desafortunadamente una sociedad muy seca fría en ese contexto yo creo que parte de nosotros también de la función como padres de familia que somos muchos de nosotros es ir creando incentivando en las nuevas generaciones precisamente ese sentido de irnos integrando de convivencia porque oye luego ya no sabe uno con quien se casan los hijos así es hasta por eso la vecina era tu comadre no nada más era tu vecina era tu comadre ahorita lo que si la ola de delincuencia que se dejó venir los comités ciudadanos que la misma ciudadanía ha formado están funcionando muy bien están funcionando muy bien porque se están haciendo reuniones en los parques donde la autoridad nos ha estado acompañando eso ha sido a petición de cada uno de cada cuadra va y directamente hace su invitación a la policía para que vengan no estamos pidiendo a través de no directamente por ejemplo tenemos el caso de la 43 de la 52 y ha ido la autoridad sin más ni más si la verdad hemos invitado a la prensa pero les hemos contado que está sucediendo en esas calles y bueno por ejemplo la avenida del sol la luna hasta el chutezo eso vemos ahorita que nos han apoyado con el patrullaje entonces que fue lo que funcionó la presencia de los ciudadanos que nosotros vimos personalmente y les dijimos porque no vienen tenemos estos problemas entonces si vimos que funcionó yo vivo en esa zona ya nos habían agarrado de barquito era de ida y vuelta cristalazos a los coches casas abiertas a las muchachas que 6, 7 de la mañana van a trabajar les quitaban su teléfono su bolsita entonces ya ya no querían ir a trabajar van tres veces que me roban bueno entonces ahorita tenemos un mes para acá que nos tenemos un solo robo ah mira tú ha funcionado pero hicimos sí lo hicimos los ciudadanos nosotros nos acercamos nosotros pedimos que vinieran entonces ahorita nosotros estamos ahí por ejemplo ya muchos vecinos se juntaron quieren ver si ponemos cámaras en los parques está ya muy bien sí ya estamos contentos antes a ver estaba más o menos había un flujo de de habitantes de del del estado de la ciudad en la zona hotelera teníamos constantes violaciones en la zona hotelera hace tiempo que este delito ha disminuido considerablemente ¿a qué se debe? ¿a que los hoteles pusieron su barrera? más que barrera en un momento dado es una cuestión de que tanto el personal cuando se da un fenómeno como este empiezas a detectar ciertas cuestiones en cómo se dan los hechos al momento que uno empieza a tener esa información trabaja con la gente de seguridad de cada hotel con la gente que trabaja no solamente eso inclusive con los demás empleados y empezamos a ubicar ciertos puntos donde se pudieran dar esos delitos y lo que se busca es cómo contrarrestarlos que haya gente siempre presente que haya iluminación que haya otras características que de un modo otro no les facilite esa cuestión inclusive la venta de alcohol la venta de alcohol a cualquier persona o hasta que quedara completamente borracha simplemente ok si está bien tomado alguien lo tiene que llevar a su habitación eso limita de un momento dado que quien tenga la intención de cometer una violación como en ese caso simplemente ya no lo puede hacer entonces como le comentaba es lo mismo con las extorsiones teníamos un fenómeno que se daba mucho en la ciudad se combatió en la ciudad que hicieron ellos y fueron hacia los hoteles cuando se empezó a trabajar con la gente de hoteles se calmaron otra vez trataron de regresar a lo que es la ciudad ahora le digo mucha gente ya está acostumbrada o ya está ya está informada que en un momento qué es lo que uno puede hacer y eso limita a que ellos puedan en un momento dado volver a cometer el mismo delito o la gente ya no se deja y le digo en el caso de los hoteles pues es eso se ha trabajado mucho con ellos los hoteleros antes eran muy cerrados a que aquí es mi hotel y yo resuelvo las cosas y ya cuando ya no puedo voy con la autoridad en la actualidad es al revés primero van con nosotros tenemos esta situación nos preguntan qué fenómenos en otras ciudades inclusive en otros hoteles compartimos esta información de tal modo que todo el mundo pueda estar en el mismo canal por así decirlo y podamos ahora sí que hacer programas para prevenir ese tipo de situaciones ya vamos a despedir el programa Rocío con algún consejo para los ciudadanos sí como no me gustaría dirigirme a los papás para que estén al pendiente de sus hijos ahorita el delito que más se ha dado es a través de los sistemas de internet hay que controlar el internet la noche existe un switch para que cortes tu internet y tu hijo no está a las 2, 3 de la mañana entrando en páginas que no debe de visitar porque tú ya estás dormido entonces lo podemos evitar subir fotografías de la familia información que si ya compramos un coche que si ya nos cambiamos de casa que si nos vamos a México cero mejor que suban al perrito bailando y todo eso pero sí hay que ver que están subiendo nuestros hijos porque no lo sabemos hasta que nos dice alguien ay te vi en la boda te vi entonces ya están todas las fotos en internet de esa manera me diste la información yo voy a entrar a tu computadora me robo tu información te hablo por teléfono y te mando fotos para que veas que si tengo toda la información tú me la proporcionaste pero son los hijos sobre todo porque no hay todavía una clara legislación en contra de quienes cometen este tipo de delitos es muy difícil castigar a quien comete este delito todavía no tenemos nada no difícil dar con él pero una vez que das con él si todavía es difícil castigarlo si no y si es difícil dar con él pues mi petición hacia la ciudadanía en un momento dado es que si detectan alguna cuestión de inseguridad o algún delito que lo reporten que confíen en las autoridades que nosotros estamos para apoyarles y que el día que quieran como comentaba Rocío que vayamos a sus colonias y todo eso a platicar con la gente estamos con gusto para hacerlo no solamente con empresas igual con la sociedad en general para que nos conozcan y vean que el trato es diferente a lo que ellos piensan o consideran que es la policía bueno pues agradecer agradecer nuevamente el espacio siempre es importante dar la cara a la ciudadanía somos autoridades que damos la cara a la ciudadanía reiterarle a la sociedad que bueno que tenga confianza en las autoridades que denuncien independientemente de la existencia del 066 también voy a señalar el número de la subprocuraduría es el 8 81 71 50 8 88 8 81 71 50 ese teléfono también está disponible en las 24 horas se contesta en el conmutador o contesta si no la guardia de la policía judicial es otra opción que la ciudadanía tiene también para no te contesta una maquinita no no contesta en horas en horas de oficina contesta una secretaria y en horas de que ya no son de oficina contesta la guardia de la policía judicial de manera directa entonces inmediatamente se toma conocimiento de cualquier incidente y se establecen los protocolos hay que recordar que la procuraduría de justicia tiene personal operativo las 24 horas los 365 días bueno pues esperamos que toda esta información le sea a usted de utilidad y pues ¿qué puede hacerse? darle un voto de confianza a la policía judicial esperar que las cosas sigan cambiando vayan por mejor camino y que en algún momento pues recobremos la libertad de la que gozábamos no hace mucho tiempo ¿verdad? entre todos lo vamos a lograr ojalá ojalá que así sea y no olvide las recomendaciones en cuanto al uso de las páginas de internet de subir información a través del twitter del facebook de todas estas redes sociales que utilizan nuestros hijos para evitarnos sobre todo estos sustos malos malos momentos y hasta desgracias muchísimas gracias por su participación esta noche muchas gracias a usted y yo lo espero el siguiente viernes gracias fuego cruzado donde tarde o temprano todos somos protagonistas